Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, mirad como estamos Hacerme caso que no es fácil ponerle una anilla a un pichón así de grande Ni así, que están pasados, aquí había seis pichones Ahí estará otro, los tengo dejados, ni ponerle la anilla a este Nada de fácil, aceite Y en fin, los últimos anillaos Ahí está, para que veáis la anilla Vamos a ver la verdad 644, que es este, 43 y 42 A ver que se ve ahí A ver, puedo enfocar 443, creo que se ve ahí Pues vamos a dejarlo en su sitio Por mí, ya está, acaba la temporada de cría La última, esto diréis, no ver tío como curado, no ver mamón No, no es que es de mamón, me fui de vacaciones y había seis pichones aquí Y cuando vino de vacaciones, tenía seis huevos, tenía los pichones y había puesto Y yo, ah, ya que está, es una italiana que me ha puesto, tenía un vídeo anterior grabado Lo que pasa es que lo he tenido que cortar porque era muy largo Ve entretenido Aquí hay cuatro que están anillados Y aquí están otros tres Uno, dos Y por ahí tiene que ver otro Uno, dos ¿Dónde está el tercero? Ah, y ahí está el tercero Ahí se ve Por lo que iba Vamos a hacer cuentas Diréis, ¿por qué está esto en blanco? Porque esta anilla tiene mi padre Esta de aquí Y esta de aquí Así que vamos a hacer las cuentas 644 Yo no he visto el vídeo, ¿eh? Yo no sé cuánto habéis puesto A ver si alguien le ha tocado Menos 50 Y ahora vamos a ver todos los pichones que se llama aquí Con la anilla que me van faltando ¿Lo ves? Estos no, estos son nuevos Este de 640 Estos son fallecidas Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Más trece Todos están reutilizados, ¿eh? Menos trece El boli está también como para firma una escritura ¿Ven qué? ¿Qué boli más malo? Vamos a ver Pues vamos a ver Cincuenta Primero vamos a sumar Cincuenta más trece Sesenta y tres Anda, que este también está Para salvarte la vida Y ahora 644 Menos sesenta y tres Una De seis a cuatro Van ocho Y me llevo una 581 pichones Bien Este de aquí Este de aquí Esto está todo Sudo una alegría 581 pichones Que no daba Y os lo digo de verdad Con los muertos Con todo Yo pedí Esos dientas anillas Si llego Si no se llega a ver muertos Lo que se me murió Y después recupera Todos los pájaros Yo lo fuera a ver Anillas o todo Mira que Pichoncillo por aquí Muy contento este año Ahora vamos a ver Cómo va a hacer la muda Que es más importante Mira, mira que roba la blanca Mira ese de ahí Es de una hembra Mira que cabeza Ese de ahí está picoteado Pero bueno Mira En fin Aquí están recuperando Y aquí están los machos No he visto el vídeo Lo voy a mirar ahora Aquí debajo Acierta el número de anillas Aquí Aquí Lo voy a poner Yo os lo prometo Que no lo he visto No sé Lo que estaba sorteando A ver si alguien ha aceptado Lo prometo Que no lo he visto Os doy mis palabras Aquí están los paritos Bañándose Sus bizcochos Y mira aquí Lo ven Aquí está Mira lo ven Ahí se están comiendo Proteínas baratas Proteínas baratas Baratas Mira lo ven Ahí han trincado ya Todos los de estos Y se están comiendo Las hojas Están los paritos Y frescos Se acaban de bañar Las hembras Y unos poquitos de macho También se acaban de bañar Más fresquitos que nada Por fin señores Espero que os guste Hasta otra amigos Los canarios Hasta otra en YouTube Un gran saludo Y al próximo vídeo A llevarme unos poquitos más A la voladera Aquí tengo dos Y aquí tengo Otro Tray Hasta luego Adiós